Saludos, ¿qué tal es Sam? Familia, en esta ocasión vamos a actualizar un poquito más todo lo relacionado a lo que está pasando con Melisa Ríos y es que bueno, para aquellas personas que no lo sepan, hace poco su novio había anunciado que su novia, que Melisa, estaba desaparecida y él se mostraba muy muy preocupado pero recientemente acaba de pasar algo bastante curioso y es que bueno, muchísimas personas en las redes sociales comentaron que todo esto era falso de cómo es posible que hagan este tipo de bromas y demás y recientemente Melisa Ríos acaba de subir una historia en su cuenta de Instagram en donde dice, bebés, quiero que sepan que estoy bien, no tengo mi celular y he estado desconectada de las redes sé que todo es muy confuso pero pronto sabrán lo que está pasando, los quiero y fue esta historia la que acabo de subir hace pocas horas, de verdad que esto es algo totalmente sorprendente porque pues todo parece indicar o que fue un malentendido y con esto, bueno, yo creo que se podrían salvar o que sencillamente fue una broma que no les salió muy bien hay que ver cómo terminan explicando esta situación y cómo se lo van a terminar tomando los fans y es que es lógico, o sea, cómo se van a poner a hacer este tipo de cosas solamente para causar expectación así que bueno familia, espero de verdad te haya gustado muchísimo este video de ser así, déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando de verdad que me gustaría muchísimo saberlo, déjamela por aquí abajito recuerda suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full, full informado y además te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia, ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!